Judit Guerrero López, presidenta del municipio de Zacatecas, fue la responsable de encabezar la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el que se pretende dar cumplimiento con una de sus principales promesas de campaña, el posicionar a la capital zacatecana como una ciudad innovadora y de la educación. Esta concepción de ciudad educadora y de la innovación nos permite que construyamos todos los espacios zacatecas como espacios de aprendizaje, cada uno de los espacios. Y hemos pensado en los mercados públicos, hemos pensado en los estacionamientos, cómo poner en valor algunas fincas y que se conviertan en espacios educativos, cómo concertar esfuerzo para que sean universitarios quienes nos apoyen en la colonia, en la comunidad, la presencia de la universidad, universidad en la colonia, universidad en la comunidad. Tenemos nueve casas de salud en las que aspiramos a que estudiantes universitarios nos hagan el favor de prestar atención médica, ginecológica, nutricional, a los habitantes de nuestras comunidades. Aspiramos a que caminen con nosotros en estos polígonos de pobreza e inseguridad que tenemos que atender. La presidenta municipal refirió que la colaboración con los universitarios es muestra de su compromiso por promover la inclusión de todas las voces y propuestas para generar políticas públicas durante su administración. Estamos infinitamente agradecidos, sabemos que estamos haciendo algo que finca el derrotero de una nueva forma de relacionarnos los zacaticanos, de generar ciudadanía y de instituir las bases de lo que yo estoy segura, habremos de dejar los cimientos de lo que podrá ser una reorientación de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y que se convierte en el activo importante que está llamado a ser, no solo para el municipio sino para el resto de la entidad. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.